está con la palabra el señor fiscal, prosigamos por favor señor testigo se le había puesto, se le está poniendo a la vista el informe con el objeto de que primero se pueda reconocer el citado documento para lo cual lea usted en voz alta que documento tiene a la vista a ver doctor ya se le puso ya se le puso a la vista ya esta es la segunda vez que le está poniendo sí, pero ¿cómo se va a introducir el documento al examen? este documento está dentro de las pruebas doctor señora directora de debates vamos a hacer preguntas a partir de este documento le pregunto ¿cómo se va entonces a introducir este documento? ya usted le ha dicho lea en silencio ya lo leo ahora no le he dicho que lea en silencio le he dicho identifique el documento que tiene usted a la vista ¿lo identifica testigo? sí director de debates bien señora directora de debates si usted está supliendo a la fiscalía en la actuación probatoria no doctor simplemente y es la segunda vez mire nos entrampamos en cosas innecesarias usted es la segunda vez que le está mostrando este documento ya lo hemos visto y no solamente lo estoy viendo yo y el testigo sino todos todos participamos y somos ahorita estamos 29 personas conectadas señora directora de debates todo esto está quedando registrado respecto a la responsabilidad de cada uno de los funcionarios simplemente la fiscalía cumple su labor y le está solicitando que el testigo pueda identificar el documento que tiene a la vista con el objeto de que proceda al reconocimiento del mismo indique señor Ricardo Hernández algo preciso sí señorita pues esta defensa pública ha venido observando constantemente al representante ministerio público presentar documentos hacia el testigo los mismos que lo realiza como si estuviéramos frente a un testigo experto un testigo técnico sobre ciertos datos o hechos que reflejan de un informe nos encontramos frente a un informe el testigo que está presente señor Juan Monroy Galvez solamente se encontraría presente para decir ciertos datos o hechos con respecto a la realización de dicho documento datos quién qué cómo cuándo cómo y por qué quién se lo dio quién se lo brindó cuándo pero no para estar haciendo un detalle directamente del 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 documento ese documento ya se evaluará en la etapa pertinente tal cual fue ofrecida pero precisamente el testigo tal cual lo exige la norma procesal penal es para que nos brinde los datos precisamente sobre qué conoció cuándo lo conoció cómo lo conoció por quién lo conoció entonces frente a esa situación nos estamos entrampando señorita juez y permitiendo que el señor repita tal cual ya reconoció el documento ya reconoció el documento entonces solamente versará para la siguiente etapa en la cual en la etapa ya de documentales determinar realmente el contenido de dicho de dicho informe son las razones por las cuales esta defensa pública se presente ello y se opone a que se le esté presentando ya la documentación de manera constante al señor testigo porque incidiría señorita juez tal cual lo dijo anteriormente y al doctor la desnaturalización de la etapa correspondiente porque no es una declaración lo que el señor está brindando si estaríamos frente a una declaración previa si precisamente se atacaría se recordaría la declaración previa pero lo que se está poniendo y exponiendo frente a su judicatura es documentales que precisamente previene proviene de un informe realizado en su calidad de especialista en la causa señorita juez eso es la defensa y se opone que se continúe presentando la documentación al señor testigo porque precisamente para ello hay una etapa correspondiente a ver este es el pronunciamiento al señor abogado doctor José Domingo sí señora directora de debates vamos a continuar doctor ya lo presentó este documento pasemos a la pregunta por favor tengo que identificar este documento señora directora de debates ya lo identificó el testigo doctor no lo ha identificado señora directora lo identificó testigo Juan Monroy Galvez sí directora de debates ya lo identificó ya entonces por intermedio de la dirección de debates qué documento es el que tenemos a la vista a ver doctor no sé cuál es la pregunta por intermedio de la dirección de debates qué documento tenemos a la vista a ver no falta a ver puede indicar cuál es el documento o sea qué tipo de documento podría dar algunos datos más señor testigo sí director de debates es el segundo de los cuatro informes que hice para investigar la presencia o ausencia de impedimento en las empresas ganadoras del concurso por intermedio de la dirección de debates en qué fecha cuándo fue fechado este documento y a quién se dirige no tengo precisión puede usted indicarnos con qué fecha aparece el informe que tiene usted a la vista a ojos de todos dice 23 de agosto y eso es lo que todos leemos si miramos el informe de qué año ah del 2005 y a qué persona se lo está dirigiendo a la persona que aparece ahí y quién es la persona que aparece ahí la que usted y yo estamos leyendo y a quién lee usted ahí dice Sergio Bravo Orellana me imagino que usted también lee lo mismo y cuál es el cargo de Sergio Bravo Orellana el que allí aparece y qué es lo que aparece ahí lo que usted puede leer fácilmente y nos haría ganar tiempo si nos dice alguna pregunta que le sirva a alguien y qué es lo que lee usted ahí ya doctor vamos a pasar por favor otra pregunta sí señora directora de debate quiero saber estamos leyendo doctor todos toditos están leyendo si alguien no lo ha leído por favor yo señora directora de debate solicito que la dirección de debates nos diga cuál es el cargo de Sergio Bravo Orellana en ese informe le voy a indicar doctor y lo estamos leyendo dice Sergio Bravo Orellana presidente del comité de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos y todos lo han leído no solamente colegiados muchas gracias doctor prosigan por favor con la siguiente pregunta y cuál es la referencia a por qué se dirige a con este informe director de debates la que allí aparece cuál es la que aparece ahí por favor doctor José Domingo pasemos a la siguiente pregunta sobre la importancia de este de este documento el colegiado ha tomado conocimiento ya y lo hemos leído vamos no he tomado conocimiento señora directora de debates solicito que la dirección de debates nos señale cuál es la referencia a la información del 23 de agosto José Domingo el colegiado ha tomado conocimiento porque usted lo está presentando en pantalla ¿no? y ya lo hemos tomado conocimiento pase a la siguiente pregunta ¿por qué se dirige? o claro le voy a decir ¿por qué? porque el por qué es de él de las preguntas de un examen directo según lo dijo el defensor público el cómo cuándo por qué dónde entonces ahora le pregunto ¿por qué? se remite correos electrónicos con Sergio Bravorellana según la referencia de su informe doctor el señor procurador no es el director yo soy la directora no va la pregunta inicie nuevamente su pregunta repongo su su decisión señora directora de debates en el interrogatorio directo lo que se busca es una respuesta por parte del declarante por lo tanto se utilizan las preguntas que tengan como objetivo una respuesta abierta por lo tanto el por qué pertenece al grupo de preguntas del cómo cuándo dónde qué se utilizan para un interrogatorio directo como es el que se está realizando al testigo eso lo conocemos continúe por favor preguntando por eso es que estoy doctor continúe con la labor que viene haciendo por favor señora directora de debates no me dejes recurrir doctor tómese en cuenta sí lo sé estoy recurriendo por favor continúe la siguiente pregunta señora directora de debates estoy recurriendo no me deja usted impugnar su decisión me está interrumpiendo no me deja que a ver doctor el ejercicio señor fiscal le voy a indicar que estas audiencias no es para discutir no entre la juez directora y el fiscal es para poder lo hemos traído al testigo Juan Monroy Galvez y el colegiado quiere saber por qué lo ha traído para qué lo ha traído no para qué lo ha traído y queremos ver la información que sabe este señor para poder resolver el caso por favor nos limitamos a eso señora directora de debates voy a plantear nulidad a su decisión porque no ha dejado que el ministerio público ejerza su derecho a la impugnación estamos entrampando innecesariamente nuevamente no como la vez pasada hemos perdido casi tres horas y nuevamente artículo 150 continúe usted con lo que viene haciendo por favor me permite señora directora de debates por favor señora presidenta bien gracias doctor Pérez Domingo hay un como bien dice la doctora un entrampamiento ¿no? es cierto el doctor estaba alegando algo para frente a la decisión dejemos que termine de alegar el doctor para poder resolver el doctor Inés y evitar todas esas incidencias de nulidad ¿no? usted señaló algo y el doctor dijo voy a reponer su decisión esas fueron sus palabras reponer su decisión entonces vamos a escuchar cuál es su alegación porque lo que le está diciendo es que usted no lo deja alegar vamos a escuchar al doctor que termine su participación para poder resolver lo conveniente ¿sí? vamos a resolver esta incidencia de una vez adelante le agradezco señora presidenta del colegiado lo que estaba formulando el ministerio público era un recurso de reposición respecto a la decisión que había tomado la dirección de debates y lo voy a enfocar brevemente y concisamente el uso de la terminología del porqué en las preguntas del interrogatorio directo o del examen directo el interrogatorio o el examen directo procura que las respuestas del testigo sean abiertas es decir que puedan explicar el asunto que está solicitando el que interroga al testigo en ese orden de ideas el porqué se sitúa dentro de este grupo de preguntas de cómo cuándo dónde y el porqué que busca que precisamente el testigo nos pueda responder por qué de esta comunicación por correo electrónico que se da con Sergio Bravo Orellana según el informe del 23 de agosto del 2005 nos sentimos agraviados y con esto voy concluyendo ¿por qué? porque parte del ejercicio del ministerio público es probar la hipótesis discriminatoria en ese orden de ideas el testigo ha sido presentado con el objeto de que pueda absolver cuál ha sido la actuación que han tenido los miembros del comité especial del proyecto de la intervención en el caso eso sería todo señora presidenta una pregunta adicional doctor para precisar su pregunta antes de la incidencia fue ¿por qué tenía que usar el correo? ¿por qué el correo? ¿algo así fue? exactamente ¿por qué? porque la referencia dice la referencia dice el correo de consulta del 8 de agosto tú lo hemos leído era para que respondas ¿por qué se dio ese correo? exactamente señora presidenta si utilizamos las palabras correctas creo que podemos avanzar o sea cuando como que la adornamos un poco más nos confundimos ¿ya? vamos a resolver doctor no se preocupa el representante del ministerio público utilizando la palabra o la interrogante ¿por qué? bien ¿se notifica el señor fiscal? conforme bien vamos a proseguir doctor ya vamos gracias